Bueno, nada, te quería agradecer a todos los que están acá, agradecerte por haber aceptado la charla. Gracias a vos por la invitación. Para los que no saben, Francis es mi profe, o sea, yo hice Isaac con vos, también hicimos nutrición deportiva, después hice análisis de interpretación de datos, también. Impresionante. Y me quedó ahí que quería hacer plant-based, pero después no sé qué había pasado ese año, que no lo diste al final, o lo diste de forma online. Lo di dos o tres años y me cansé un poco del tema, y ahora, y dejé de darlo, y ahora di una clase hace dos días para Toto, Viviana y Rosy y Marcela, Marcoso, que han hecho un excelente curso con Nutrinfo, y bueno, di la clase de nutrición deportiva con ellos, ¿no? A mí se me pasó, cuando entré se había pasado la fecha. Está, está, sí, ellos son... Porque me interesaba, yo era en cuarentena. Está interesante, está interesante, y bueno, ellos son cracks en el tema. Claro. Así que, bueno, nada, habiendo, la verdad, tantos temas para hablar, teniéndote acá, yo viste que te dije como de decidir capaz abordar un tema, y focalizarnos más en eso, básicamente porque, ¿por qué se me ocurrió este tema de hablar más que nada, focalizarnos en descenso de grasa, ¿no? Primero la cuarentena, ¿no? Que creo que es algo que a la mayoría de la gente que no puede, que... Ahora vamos a ver igual un poco que nos cuentes por qué es bueno, o digamos, o por qué queremos que la grasa corporal esté en los límites que deben ser y demás. Pero bueno, porque aparte uno ve, yo por lo menos lo veo magnificado en todas las redes sociales de... que ahora todos estamos con esto, toda la gente que habla con, no sé, que no estudió nutrición, que no me quiero ir tampoco mucho de tema, pero que bueno, que hablándose tantas cosas y que cualquiera tiene la potestad para hablar sobre descenso de grasa y que esta dieta es la que funciona y que esta es la que no, bueno, a ver un poquito acá qué nos decís vos, ¿no? Pero, primero que nada, ¿qué nos puede decir de cuáles son las razones por lo cual es bueno, digamos, tener la grasa corporal en un nivel adecuado o por qué es bueno perder grasa? ¿Para qué, digamos? ¿Con qué fines? Bueno, yo lo veo como con tres tres áreas. El primero es el tema de salud, sobre todo esta grasa visceral profunda, ¿no? la que está debajo de la pared abdominal y su asociación a problemas de estas enfermedades crónicas no transmisibles como es síndrome metabólico, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el tema de una mejora biomecánica o fisiológica en deportistas y hay algunas excepciones, por supuesto, hay deportistas que pueden beneficiarse de incrementar peso aunque sea grasa, como me ha pasado a veces en deportes como velas o o como es o sumo sí, el matamiento sí, fútbol americano en algunos puestos también, los viñeros que le dicen linemen sí, que les conviene a pesar de que ya han maximizado su músculo les conviene tener por ejemplo 20 kilos más por más que sea grasa, ¿sí? gente que no se mueve al guarda pero el 99% de los casos es beneficioso bajar la grasa a rangos adecuados, o sea, hay gente que necesita minimizarla como deportes con puntuación estética como por ejemplo culturismo, fitness o deportes de fondo como maratón y otros deportes que no hace falta que esté tan tan bajo como deportes de equipo, ¿sí? ese es el tema y bueno, y el tercer motivo es un tema de preferencia estética hay gente que le gusta tener este aspecto digamos de marcación, ¿no? que los músculos estén marcados etcétera, etcétera, eso me parece que son las tres principales razones, no sé si me olvido de alguna. No, tal cual, estética o podemos hablar, bueno, o sea, me parece la gente del fitness, ¿no? Que es como, no sé si es como un palo medio diferente donde ahí ya van a cada alimento, a cada granito, cada cosa que comemos como que es donde veo que vienen ahí como estas peleas medio de las redes y demás que es como que bueno, no es el mismo vos lo sabrás más, el abordaje en cuanto a bajar grasa quizás una persona fitness que hila hasta lo más finito que capaz los alimentos que le vamos a dar a una persona que lo que estamos queriendo lograr es que baje la grasa corporal porque tiene un exceso de peso de 20 kilos, ¿no? Son maneras diferentes de ver y ahí si no te matan si decís tal cosa. Sí, con un grupo trabajás de manera cualitativa claro sacás alimentos ultra procesados y los le recomendás que mejore la calidad con alimentos más en su estado natural o integral digamos y con atletas que están hilando fino ese último kilo dos kilos y a veces tenés que recurrir a lo cuantitativo y pesar las comidas como hacen ciclistas de ruta algunos culturistas etcétera etcétera sí claro y bueno ahí ahora igual te iba a preguntar en un ratito pero también ahí viene este famoso tema del déficit calórico que bueno que te voy a preguntar después pero que también que nada lo voy a dejar para después mejor lo del déficit calórico lo que te quería preguntar es bueno que a los que capaz la mayoría de gente te conoce acá pero bueno también hay mucha gente que quizás no que no lo sabe de manera digamos rápida en el consultorio o cuando uno va al nutricionista ¿cuáles son los métodos eficaces y que podemos realmente llevar a la práctica porque obviamente que estaría bueno meternos en una cámara y hacer una resonancia magnética nuclear y ver a ver cómo está nuestra grasa y demás pero es un método caro o dexa y demás para ver en el consultorio cómo va cómo va evolucionando nuestra grasa corporal más allá de la balanza y qué opinás de la balanza también paso ya que estoy te pregunto ok bueno si yo tengo que hacer una investigación en un laboratorio me encantaría tener una máquina dexa bueno ahora estamos habíamos iniciado un estudio con el doctor Marcelo Gioldi en el Ramos Mejía en el hospital Ramos Mejía un gran médico y amigo y y y y como es y disponen pusieron a disposición una máquina de dexa una lunar excelente y y está buenísimo para esas situaciones pero pero como es la mayoría de los nutricionistas o profes o médicos no no disponen de una máquina de 100.000 dólares no entonces claro hay que recurrir a herramientas hay que sacrificar tal vez precisión y exactitud por ¿cómo es? por practicidad y economía entonces bueno la idea para poder trabajar y para que cada nutricionista sea una unidad operativa independiente de trabajo necesita tres cosas necesita tener una herramienta para medir necesita tener un software para calcular esos datos y procesarlos y necesita en tercer lugar algo muy importante que son bases de datos de referencia de todos los deportes de todos los puestos y todos los grupos de edades ¿sí? y varón y mujer por supuesto entonces la herramienta que permite esas tres cosas con los errores que también tiene y que reconocemos y que estimamos es la antropometría ¿está bien? es no es perfecta pero bueno calculamos ese margen de error técnico calibramos las herramientas o deberíamos y calculando ese error técnico nos permite trabajar dentro de bandas de confianza para ver cuándo el cambio es real o cuándo es parte del error técnico ¿no? entonces y la ventaja que tiene es la enorme aparte del costo y la posibilidad de transportarlo de manera fácil es la enorme base de datos que hay ¿sí? por ejemplo si vos me preguntás ¿cuál debería ser la masa muscular de un segunda línea de menores de 15 de rugby? bueno tenemos los datos está hay otras máquinas por ejemplo el DEXA no tiene datos referencias de ese grupo no puede comprarlo ¿se entiende? no ese es el tema entonces mucha gente se olvida de eso sí y después bueno la gente se focaliza demasiado en la grasa corporal y lo más importante es el músculo la masa muscular exacto claro es lo que genera el movimiento el que genera la fuerza es el que mueve el esqueleto o sea si mi hueso se contrae si un hueso se mueve lo que lo está moviendo no es el tejido diposo es el músculo en mi opinión eso es mucho más importante y bueno la antropometría te permite cuantificar eso ¿no? y también vamos a justamente de lo que hablábamos antes de estos grupos de referencia ¿no? que quizás esta gente que busca el último porcentajecito bueno es también otra población y a mí te digo lo que me pasa a mí ¿no? que yo sé que a veces se dice bueno la balanza bien gracias y demás y a veces a mí me parece en pacientes que tienen mucho para bajar quizás no el tema de deporte en particular de alguien ya de elite que bueno que la balanza se vuelve también un dato que te sirve como seguimiento ¿no? y también las medidas y la suma de pliegues no sé qué dirás vos si si tenés la posibilidad de esas dos herramientas de una balanza y de una y de poder medir seis pliegues uno de cada región del cuerpo y sumarlos en milímetros tenés herramientas muy poderosas para la toma de decisiones y para un diagnóstico inicial y una evolución de cómo cómo marcha el plan ¿no? por lo menos para la grasa por ejemplo la grasa y la balanza es una herramienta fundamental sobre todo a la hora de ir calculando los balances de calorías ¿sí? en base en base a la modificación o no del peso corporal porque uno saca calorías y eso de alguna manera también afecta el gasto uno hace que gasten menos calorías entonces podemos ir viendo esas esa dinámica de modificación del balance energético con a través de una balance entonces para mí la balance es una herramienta fundamental y por supuesto entendiendo que más que un peso ideal hay rangos de peso ideal y que la gente varía o sea yo varío un kilo y medio de la mañana a la noche entonces y entiendo que son movimientos de líquidos ¿se entiende? sí y cada persona es un mundo también vos lo verás cada persona es un mundo sí tal cual entonces si salimos de los absolutismos si entendemos los grados de error que no hay situaciones o herramientas perfectas si salimos del perfeccionismo y de que hay una sola herramienta para todo y un solo abordaje y el mío es el correcto y entendemos eso y la variabilidad interindividual de las personas bueno eso nos permite trabajar con más con una apertura mental que nos ¿cómo es? que nos da autorización para probar cosas diferentes a ver qué es lo que funciona obvio bueno yo acá voy anotando igual algunas preguntas que veo porque es difícil ir viendo todas las preguntas que hacen y mientas que tengo mi machetito para no olvidarme de algunas preguntas que te voy a hacer bueno ahora tengo que ver cómo englobo esta pregunta que creo que también abarca bastantes cosas de los que pregunta la gente normalmente recién preguntaron por quemadores pero bueno ya es meternos en el tema de quemadores y eso te iba a preguntar pero bueno vamos al tema de bajar grasa ¿no? ¿cuál es la estrategia más eficiente para bajar grasa corporal y a su vez que me la relaciones con estas dietas que uno ve tanto de moda que volvemos a lo mismo cada persona es un mundo y a algunos les funcionará un tipo de dieta a otros otra depende si estás en el ambiente del fitness depende si sos un deportista elite depende si tenés que bajar 40 kilos ¿qué nos podés decir de las dietas de moda y lo efectivo en cuanto a lo que es la pérdida de peso ¿no? pérdida de grasa corporal en este caso bueno sí el factor en común de prácticamente todas estas dietas es que tienen un déficit de calorías para provocar el descenso y que siempre tiene algún componente que entusiasma ¿sí? que atrapa ¿verdad? es divertido ¿no? sí y todos hemos probado alguna de esas cosas a ver si funcionaba y siempre se vuelve a lo mismo a mí me divertido muchísimo probarlas todas me encanta probarlas sí también estudiando nutrición en parte eso entonces yo yo entiendo y comparto el entusiasmo de la gente de querer probar una dieta nueva ¿no? y lo que veo también es que y lo que demuestran los estudios científicos es que es muy difícil lograr una adherencia de más de algunas semanas y ni que hablar de seis meses ¿verdad? en la mayoría de esos estudios científicos que han hecho seguimiento de diferentes dietas cualquiera todos reportan que hay una enorme pérdida de adherencia sobre todo a los seis meses la pérdida de adherencia es casi total ¿sí? es bastante imagínate una keto sí la keto yo keto la aguanté una semana cualquiera ¿cómo? keto la hice una semana y algunos te dicen que le resulta maravillosa yo a los seis días me iba a entrenar y me sentía letárgica y me moría a los siete días cuando barré una fruta fue como el paraíso sí hay gente que hay gente que le como dicen como dice Asker Joker Fits Your Lifestyle o sea la dieta que encaja con tu estilo de vida con tus preferencias cómo te sentís mejor con tus gustos ¿no? o sea si vos sos un amante del queso el huevo frito la panceta y la picada vas a elegir la keto te va a encantar y esa va a ser la mejor ¿no? y vas a querer que todos la hagan y esa va a ser la dieta pero pero escuchame mirá mirá y todo el mundo toma lo que le gusta todo el mundo le encanta que le digan que su dieta es lo ideal la que tiene las cosas que a uno le gusta mirá cuando salió la dieta mediterránea ¿sí? el gran beneficio de la mediterránea en la salud y el peso es el consumo la ausencia de ultraprocesados el consumo de más fibra de mucha fruta mucha verdura pescados magros ¿verdad? pero ¿qué lectura hizo la gente? aceite de oliva y vino aceite de oliva y vino ¡sí! el vino tal cual sí está buena la onda mediterránea está buena sí ha sido bastante efectiva digamos es una de las que más tiene documentación científica de sus beneficios ¿no? pero la dieta mediterránea me deja el vino pero bueno igual cualquier dieta que elijas tiene que haber un déficit para bajar y tiene que acomodarse a tu estilo de vida por ejemplo si estás entrenando con alta intensidad que necesitas glucógeno y elegís una dieta cetogénica que limita los hidratos de carbono y vas a tener problemas para entrenar es lógico ¿está bien? después hay otro factor hay dos factores más con las dietas ¿cómo es? uno de los factores que identifiqué haciendo 20 años de encuestas nutricionales identifiqué dos cosas muy que me llaman mucho la atención y las he corroborado con no solo con lo que dicen los papers científicos de adherencia y todo eso sino hablando con otros expertos de nutrición de otros lados todos coinciden con esto uno de los grandes beneficios de cualquier dieta es lo que se llama beneficios por omisión o sea mejorás porque dejaste de comer las cosas que te hacían mal que por lo general son ultraprocesados ese es el problema o yo los llamo las carbograsas ¿sí? todo lo procesado que es una mezcla harina con grasa grasa y azúcar y sal sí entonces dejaste de comer esas cosas que no te regulan bien el apetito y que te hacen que lográs la saciedad con más calorías ¿cómo es? entonces dejaste de comer esas cosas y pasar a comer más fruta verduras cereales integrales legumbres carnes magras lácteos desgrasados todo eso ya de por sí es una enorme mejoría entonces sí pero la gente se mete en este esquema de disciplina en este esquema de reglas de la nueva dieta que lo entusiasma y deja de comer lo que le hacía mal y ya tiene resultados por eso pero claro claro que incluye la mejoría a algún elemento biológico de la nueva dieta o porque te bajó la insulina o porque hizo tal cosa o porque te balanceó tal otra en realidad el gran beneficio es por omisión tal cual yo subí un posteo un poco guarango que yo lo llamo la deja de comer boludeces diet ¿sí? sí eso es lo primero que noté con todas estas encuestas en deportistas lo segundo lo segundo que noté no en un posteo en un congreso creo que fue o en una jornada también carcajada de la audiencia bueno carcajada y vergüenza ajena de muchos otros no no pero bueno y lo segundo que he notado haciendo tantas encuestas en deportistas durante 20 años en varios países es que mucha de la gente que dice estar haciendo una dieta en realidad no la está haciendo o sea me he cansado cansado de ver o de escuchar o de medir lo que come gente que dice no yo estoy haciendo una low fat y no está haciendo una low fat no yo estoy haciendo una cetogénica y estaban comiendo 200 gramos de hidrato cada uno por día yo mirá estás comiendo 200 gramos no estás en cetosis no sí estoy soy keto soy keto o gente que eran fieles a la dieta paleo ay de croft sí por ejemplo ellos mismos te decían que no la sostienen atletas de croft y por ejemplo los encuestos y veo que el jueves estaban comiendo avena y arroz y digo pero vos no estás haciendo la paleo sí soy paleo pero estás comiendo avena y arroz ah pero es arroz blanco sí pero es es un cereal no estás en la paleo original de Lauren Corday y dice digo ¿cómo es esto? y lógico me dicen si el jueves es día de carga de glucógeno ah bueno así cualquiera ¿entendés? sí entonces y también los que hace la mediterránea dicen entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que dice no mirá yo la hago y a mí me funciona re bien y vos decís ¿cómo puede ser que este este qué sé yo atleta que está haciendo seis horas de entrenamiento de WOTS y fuerza de CrossFit que esté haciendo una paleo estricta o una cetogénica con menos de 50 gramos de hidrato de carbono cuando todos los atletas que compiten a nivel internacional de CrossFit están con 500 a 600 gramos los varones 400 a 500 gramos de las mujeres ¿se entiende? entonces empezás a rascar la superficie o convivir con ellos un tiempo y ves que no la están haciendo tal cual y más ponerle encima que lo diga un atleta que realmente lo está haciendo después tenemos al no sé al pibe a la chica año 91 claro mira acompañé al primer profesional argentino de físico culturismo a un torneo en San José California ¿sí? Marcelo Sanzi amigo mío que en paz descante bueno y él me decía que comía 10.000 calorías por día y yo digo no puede ser 10.000 calorías por día no puede ser si pesás 80 y algo y entre más pesas no yo las como las como las como y bueno conviví con él una semana en Estados Unidos yo le conseguía la comida todo eso estaba comiendo 2.700 mirá yo estaba convencido que comía 10.000 eran 10.000 ¿se entiende? entonces desde esa época que empecé a ver una y otra vez ¿sí? entonces cuando alguien te dice no yo estoy haciendo esto es porque le gusta pertenecer a esa tribu o quiere ese rótulo porque está tal vez de moda por ejemplo ¿sí? en la década del 70 estaba de moda la dieta cetogénica y mis padres la estaban haciendo la primera vez que hay gente que me escribe y che salió esta nueva moda del aceto ¿qué tal? el ayuno escúchame en el año 76 ¿sí? yo me leí el libro de Atkins porque mi viejo me contaba de las cetonas a los tres días y todo me pareció fascinante ¿sí? no es algo nuevo o ¿cómo es? en fin son pero ellos decían eso ahora después cuando estuvo de moda decían no estoy haciendo Banting del doctor Banting del siglo XIX en Inglaterra que proponía esta dieta baja en hidrato de carbón ¿no? y entonces o soy soy vegano o soy plant-based o soy ¿cómo es? o o a la gente el tema del rótulo el rótulo o la cárcel que te ponés te tenés que poner en ese lugar sí o sí ¿no? sí es como que entras en una comunidad donde te sentís retroalimentado por la seguridad de los comentarios de otros y y que y que como es te hace sentir diferente especial es como ponerte la camiseta de un equipo de fútbol y memorizar las canciones hay algo tribal respecto a eso y por más que y por más que no la estén haciendo al pie de la letra quieren pertenecer a esa comunidad ¿no? ese es el tema y lo que te decía antes ponele encima que un atleta lo diga o quiera pertenecer después tenemos hoy en día al chico a la chica que va al gimnasio y dice quiero ser influencer y te hace un video con no sé que lo veo mucho porque estoy bastante en las redes y de repente te sube un video con un millón de visualizaciones y sale diciendo los beneficios de la dieta keto porque quizás a esa persona le funciona lo mismo que venimos hablando ¿no? y gente capaz que es terrible la gente consume eso duele es como que no deja de mira las redes sociales han hecho cosas buenas cosas no tan buenas como todo ¿no? mucha gente tiene éxito en redes sociales principalmente por por su aspecto físico ¿sí? ese es el tema ese es el gran driver o o o digamos reclutador como es y y por otro lado ese físico puede ser por genética o por farmacología muchas veces bueno está bien si alguien quiere si alguien elige usar farmacología está en su derecho está todo bien no tal cual pero o si alguien elige una cirugía estética está todo bien como decía el gran Dan Duchesne whatever eases the pain cualquier cosa que te aligere el dolor el dolor interno que no sufre ¿no? sí entonces el tema es la hipocresía de decir que lo hiciste de otra manera de mentir ¿entendés? el tema es la gente que está atrás y que recurre después a cualquier recurso o algo para ser como ese influencer que te vende que lo que le funcionó aparte es la dieta keto y está tomando fármacos que vamos a lo mismo si quiere inyectar está bien pero el tema es educar a la gente hay otro tema Carla sí tengo un mosquito dando vueltas en junio mosquitos hay otro tema el tema es el tema es cualquiera puede subir lo que quiere en redes el tema es que vos le creas o no o vos lo sigas o no entonces la educación de la gente ¿no? es como que nosotros digamos no, no me gusta tal político ¿está? es un tonto no sabe nada hace todo al revés y el problema no está en el político el problema está en la gente que lo vota ¿se entiende? sí, tal cual entonces uno puede porque le compran le compran planes nutricionales esas personas venden planes de nutrición pero lo que hacen bien muchas veces es vender una ilusión una fantasía sí una esperanza ¿se entiende? eso ya entraría en la ilegalidad pero pero pasa lo siguiente el gran problema el gran problema creo yo es el analfabetismo científico que hay en en la gente en general fíjate vos que un influencer que no tiene un título en alguna profesión ¿sí? y que dice muchas pavadas o lo que sea y si tiene un buen físico una buena estrategia de marketing y apela a las emociones a la emotividad maneja bien el marketing y todo eso y va a tener siempre muchísimos más seguidores que un investigador científico en Estados Unidos que lo critican si habla emotivamente tiene que presentar sus datos de una manera fría con terminología estadística que aburre a la mayoría claro entonces después está la gente en el medio como nosotros que tenemos que leer esos trabajos científicos y tratar de traducirlos en fácil para la gente ¿se entiende? sí pero 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 el nuestro no es algo espectacular que llame tanto la atención o que sea no que sea algo seductor sobre todo para el ambiente del estrellato fíjate vos que muchos famosos les encanta caer con estas estrategias fuera fuera de lo común ¿por qué? y porque muchas veces se sienten especiales entonces vas a encontrar gente del ambiente no todos por supuesto pero mucha gente del ambiente artístico o de la elite del deporte que recurren que son buenos porque son talentosos y lindos en otras cosas pero que recurren a qué sé yo tratamientos que no son tan buenos o que no son científicos como una manera de llamar la atención o sentirse especiales ¿sí? sí ese es el tema entonces la gente dice ah si lo está haciendo qué sé yo Gwyneth Paltrow ah entonces claro sí se me viene a la a la cabeza como la la bajada de peso ahora está cantante o muchos que hacen keto los ayunos y claro venimos nosotros a decir en realidad no es el ayuno sino que salteaste una comida después podemos decir de los beneficios que te puede dar en tu día a nivel salud quizás el tema de ayunar durante un tiempo que no es nada nuevo no sé qué pensás vos con respecto a que se ayuna hace tiempos ancestrales pero si vamos a la pérdida de peso y bueno es más seductor venderte el ayuno intermitente cuando en realidad la aposta que es lo que venimos hablando es el déficit calórico pero que va a vender más los ayunos vienen de de larga data y de larga data estoy hablando hace 100 años ¿sí? y en otras culturas incluso más yo me acuerdo del año año 84 85 leí un libro de un de un finés de nombre pavo con dos A pavo a Irola sí y con ese libro en el año 86 y en el 87 hice dos ayunos uno de cuatro días y otro de seis días ¿cuatro días hiciste ayuno? mirá y el segundo fue de seis días de seis ah, hiciste mirá seis sí wow y bueno los adventistas del séptimo día hace décadas que ven haciendo un día de ayuno intermitente y después religiones como qué sé yo ahora estuvo el ramadán o todo eso hace siglos milenios que vienen haciendo ayuno intermitente o sea no es algo nuevo no es algo nuevo es algo que está de moda en gente que no lo conocía y no es el ayuno el que te hace descender la grasa va a terminar siendo el déficit o no mirá los estudios científicos indican que es el déficit sí o sea Argentina tradicionalmente como yo la conozco siempre hizo ayuno intermitente si acá jamás nadie desayunó sí ¿entendés? es parecido al ramadán a la noche comemos y come todo y sí y eso era justamente un grave problema sí sí pero el ayuno si vos elegís usar el ayuno intermitente como una estrategia de comer menos perfecto está todo bien hay gente que prefiere hacer eso antes que comer un poco menos en cada comida sí pero si no si no come menos no va a funcionar sí o como siempre por lo menos lo que trato de decir yo o con este tema como a mí me leí viste todo lo del premio Nobel y todo como que está bueno a nivel autofagia y todo que también la autofagia te la da el ejercicio o sea hay varias cosas que te ponen en autofagia digamos pero para bajar si de calorías te genera autofagia cualquiera mira si no bajarías de peso o sea sí cualquier sistema que te haga bajar de peso es te genera es por autofagia sí ahora es la palabra ahora es la palabra de moda mira no por eso entonces bueno hay que lidiar con esto que si uno dice capaz la palabra esta y bueno lo que importa es el déficit calórico te achuran así como lo mismo con el tema de los mitos que bueno ya que estamos te lo pregunto ahora que era este tema de bueno con respecto a este tema que te dicen que obviamente es bueno tener la masa muscular cuanto más cuanto más masa muscular tengamos mejor pero cuando vos decís déficit calórico te vienen los palos de alguien diciendo hay que aumentar músculo no no sí yo no digo que no hay que aumentar masa muscular pero cuánto no sé si es un número exacto pero realmente si es cuál es el valor de ese aumento de masa muscular que tenés cuánto te puede reflejar en el día en la quema de grasa en la oxidación de grasa digamos sí bueno el músculo es algo fantástico es el músculo es salud el músculo es prevenir sarcopenia el músculo es fuerte fortalece los huesos disminuye ya está considerado órgano de endocrino básicamente por las citoquinas todo bueno pero pero el músculo realmente es algo muy saludable ¿no? y tener una buena cantidad de músculo y fuerza es genial sobre todo llegando a tercera edad sí como es claro si tuviste que sacrificar tu salud inyectándote de todo para tener músculo y bueno tal vez no es tan bueno pero no es músculo natural ¿verdad? o en general sí y lo que sí es cierto o lo que es un mito digamos es que se cree que por cada kilo extra de músculo se queman 100 calorías más y no es así ¿sabes? se queman 16 calorías más por ejemplo entonces no es que aumentar 5 kilos de músculo te va a elevar el metabolismo basal a un nivel que te quema toda la grasa durante el día si no los fisicoculturistas no tendrían que hacer dieta para un torneo para marcar tal cual tal cual ese es uno de los mitos pero creo que está bastante desterrado ya no te digo que hay hay capaz vos en no sé relacionarte no sé ya estar más en la en la comunidad científica pero la gente sigue creyendo eso y los que no sé y por eso te digo tanto influencer y gente que uno ve lo primero que te dicen es eso capaz sin interpretar me refiero a las redes porque es lo que está más ahora así en boga que una no sé una subo un post y te viene el palo de alguien porque no sé empezó a estudiar o tiene boom y viste llega un momento y decís bueno a vos me imagino que te debe pasar pero por millones que alguien viene y comenta algo y estar explicándole ¿no? mismo vos mismo nos has contado en su momento esto de o creo que te escuchaste poco en un vivo con el tema esto de los fundamentalismos o las cárceles de esto ¿no? que si no sé alguien habla de comer un poco de carne viene el vegano y te y viene con todas las armas o estas cosas ¿no? sí en todo rubro de la vida los los fanatizados o como dicen en inglés los zealots son son gente difícil de tratar ¿no? ya sea en política en fútbol en religión y en nutrición gente con la cual realmente no podés intercambiar opiniones porque se ponen agresivos absolutistas se cierran en en su pensamiento y y después empiezan a insultar agredir todo ese tipo de cosas pero siempre va a haber de ellos sí en todos los rubros y sobre todo esos cuatro rubros política religión fútbol y nutrición nutrición porque todos comemos entonces nada despierta pasiones entonces por eso como este gran mito de siempre que está por todos lados de acelerar el metabolismo o alimentos acelerar el metabolismo o el músculo acelerar el metabolismo o la digestión que en realidad la ciencia como vos bien decís demuestra que termina siendo en los papeles el déficit calórico y demás ¿y qué haríamos por ejemplo o qué estrategias implementás vos ante una persona que una vez que cambió su plan el abordaje dejó el dejar de comer ya pasó por esa primera etapa y todo y está como una especie de un estancamiento metabólico un pozo metabólico vamos a suponer una mujer que lo veo bastante en las mujeres y me pasa a mí y es algo que lo veo muy seguido que es este tema de que yo te digo lo que me pasa con mis pacientes que bueno que vos la haces entrenar le das 1500 calorías y cuesta 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 bueno antes quiero aclarar una cosa que he visto ahí un comentario yo por el momento soy distraída y lo dejé leer yo también y lo vi y se entendió mal el costo metabólico del músculo es aproximadamente 16 calorías por kilo aproximadamente pero no quiere decir que si vos sumás un kilo de músculo vas a estar sumando esas calorías ¿verdad? pero un poquito menos un poquito más pero ese es el peligro de decir un número porque la gente lo empieza a tomar literal sacar fuera de contexto ¿está bien? por ejemplo el tejido adiposo gasta 4 calorías por kilo aproximadamente ¿no? en metabolismo basal ese es el tema pero bueno quería aclarar eso nomás y después con esto que decís vos del estancamiento es muy es muy cierto esto y como dije al principio este tema del balance de calorías peso igual ingesta menos gasto si uno reduce la ingesta es algo dinámico si uno reduce la ingesta también se empieza a reducir el gasto ¿se entiende? y eventualmente este balance se acomoda en un nuevo peso que no se mueve más la aguja ¿no? uno está estancado entonces es una es una problemática y y hay bueno hay rangos y límites y hay ¿cómo es? equilibrios que se logran por lo general a los 6 meses a los 12 meses ya la mayoría de la gente sí o sí está estabilizado en un peso muchas veces hace falta un tiempo de estabilización en ese peso para después tener otra otro descenso ¿sí? la dinámica es diferente muchas otras veces es que empieza a fallar la adherencia y están comiendo más de lo que creen ¿está bien? sí eso pasa también y otras veces puede ocurrir que restringieron tanto el déficit de calorías que generaron un amesetamiento del metabolismo del cual se sale paradójicamente comiendo más sí me acuerdo vos nos enseñaste en el curso hay que como que al principio va a costar hay que engordar un poquito ¿no? no no engordar sino como es avisarle el cuerpo es es como el salario de uno si si te bajan el salario y vas a tener que recortar gastos para mantenerte sin sin una deuda ¿verdad? bueno Argentina ¿qué es? Argentina eso lo explica nosotros hemos endeudado de por vida y está todo bien pero la economía mejor no hablemos pero pero por ejemplo este ¿cómo es que te estaba diciendo? el tema de este del gasto metabólico y el coste que hay que volver a bajarlo yo miro el reloj para que no por vos para que no sea tan largo sí está bien es como un salario el salario entonces si te bajan el salario vas a tener que recortar gastos ¿sí? y el cuerpo hace lo mismo si restringís las calorías bueno si tenés reservas para liquidar de grasa sobre todo bien las vas a usar pero llega un punto donde el cuerpo dice mirá tantas semanas con tanto déficit es peligroso si sigo así me muero eso es autofagia me como todo y me muero entonces ya es peligroso entonces empieza a cortar funciones no esenciales en inmediato por ejemplo el ciclo reproductor cierra el ciclo menstrual baja la estradiol ¿sí? disminuye la hormona tiroides para disminuir chicas con amenorrea a morir bueno sucede ¿viste? cierra también el metabolismo óseo eso puede llevar una osteopenia una osteoporosis entonces eso sucede y es lo tan estudiado actualmente el relative energy deficiency o la deficiencia energética que la baja disponibilidad energética que suele suceder en deportistas que recortan demasiado las calorías demasiado o tiempo ¿y eso cómo se restituye? bueno se restituye comiendo más entonces comes un poco más y le estás avisando a tu cuerpo se acabó la época de vacas flacas y ahora puedo volver a gastar y entonces ahí vuelven a elevarse los niveles de hormona tiroidea de estradiol o testosterona en los hombres han hecho estudios con físicos culturistas naturales y fíjate vos que lo que más reduce la testosterona es la dieta para el torneo o sea puede bajar de 9 nanogramos por mililitro a 2 nanogramos por mililitro con dieta con varias semanas de dieta y después del torneo cuando vuelve a comer calorías de vuelta la testosterona vuelve a subir a su nivel anterior entonces el nivel de calorías es bastante importante porque influye sobre muchos organismos sobre muchos órganos biológicos perfecto y te hago otra pregunta ya creo que la última aguante última ¿qué relación encontrás o qué sabés de lo que es descenso de peso y microbiota? o que se estudió es algo yo creo que es una materia incipiente todos escuchamos hablar de 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 esa materia fecal que la sacaron de un flaco y se la pusieron en un gordo y el gordo adelgazó y muchos estudios en ratas yo creo que es todavía es muy temprano para para dar definiciones o al menos yo no he visto suficiente información como para poder decirte sí mirá aposta es así es así entonces yo prefiero un poco más de de caución cautela ¿no? y y esperar que aparezcan más estudios me parece un una rama muy interesante es fascinante fascinante por ejemplo el mes pasado salió un estudio de que si un si un sujeto toma un probiótico y después come proteína de arvejas la presencia de ese probiótico aumenta la absorción de aminoácidos ramificados en cadena un 27% entonces están saliendo cosas falta otro estudio que lo corrobore o lo refute se está empezando a armar todo este tema de la de la microbiota y su relación ¿no? con muchos aspectos no solo y a su vez neurotransmisores porque están completamente relacionados serotonina y en el aspecto no sé supongo hipotalámico del hambre de saciedad algo algo por ahí lo he leído pero ahora la verdad no me acuerdo pero si ahí fabricamos un montón de cosas la verdad que no no soy un experto en microbiota intestinal si voy a decir que hay que tener cuidado porque hay un estudio que salió en Estados Unidos analizarlo en el contenido de microorganismos de muchos productos pro y prebióticos que se venden suplementos probióticos y que el 75% de los productos probióticos que se comercializaban o que analizó esa muestra en Estados Unidos no tenían lo que el rótulo decía que tenía no entonces si no sabemos qué estamos tomando entonces o mismo todavía ni siquiera sabemos la composición porque encima cada persona tiene un microbioma diferente y hay que ver también qué viene en esa cápsula porque parece ser que en una algo así había leído como que había mucho en un artículo del Sevier mucho de un tipo de bacteria y poco de la otra entonces es todo un mundo por estudiar y nada es muy interesante sobre todo también su relación con el sistema inmunológico y cómo es bueno creo que en los próximos años vamos a saber mucho más respecto a eso sí bastante interesante yo la verdad que no no conozco lo suficiente como para poder opinar sobre eso sí que la fibra es importante consumir fibra es muy importante y que eso ayuda al microbioma intestinal ¿fermentados? ¿qué opinás? también también sí también y bueno para ir perdón para ir cerrando así que es viste que es la estrella que siempre todo el mundo pregunta y quiere saber el tema de suplementos que el otro día vi que subiste un estudio del café yo también posteé algo en base a lo que vi que vos habías subido y bueno que sabemos que ya lo la evidencia científica muestra los beneficios de la cafeína y demás como ayuda ergogénica y todo pero viste que siempre el tema del descenso de grasas como que no sé decime si me equivoco o que me falta lectura del último tiempo pero no está demostrado que a lo sumo te aumenta el metabolismo el café pero no está demostrado que te ayude a oxidar grasas en los papeles pero hay un estudio que ahora demostró que vos mostraste o bueno mostró una relación linda digamos de las mujeres que tomaban café que se vio que eran tenían menos grasa corporal que las que no tomaban café entonces te tiro así el tema del café y que otros suplementos ves vos si hay que podrían funcionar en cuanto a lo que es oxidación de grasas en primer lugar ese estudio del café que que apareció que en las mujeres pero no en los hombres tomar dos casos o más de café se asociaba se asociaba con menor grasa corporal y peso en mujeres en Estados Unidos es parte del estudio N. Haynes estudios epidemiológicos que hacen ahí y una asociación no quiere decir causa y efecto como bien sabemos no entonces si se sabe que la cafeína ayuda a un poquitito en la lipólisis pero que es una magnitud pequeña ¿no? Efecto versus magnitud Claro pero en cuanto a suplementos para para quemar grasa mirá de los naturales ninguno que yo conozca hasta la fecha y puedo estar equivocado por supuesto realmente tiene un efecto de elevarte drásticamente el metabolismo basal y quemarte calorías y hacerte bajar de grasa corporal de una manera significativa ¿sí? Me encantaría que exista yo lo tomo yo lo tomaría Yo también Pero ¿cómo es? Pero no hasta ahora yo no lo he encontrado tal vez existe pero yo no y he visto que muchos suplementos que funcionan para bajar de peso en realidad tienen algún elemento farmacológico ¿no? Sí Pero siempre caemos ahí en el tema del déficit Y bueno y para cerrar y no sé que nos cuentes un poco si vos tenés que durante un momento tenés que hacer un abordaje porque vos querés quemar grasa ¿no? Sí ¿Qué estrategias haces para vos? Porque no sé me ocurrió como que nunca nadie te pregunta así ¿vos qué haces? Primero te diría hacer ejercicio Sí un poco de ejercicios de fuerza hacer ejercicio de fuerza porque eso te ayuda a preservar tu masa muscular después podés hacer ejercicios más aeróbicos digamos para quemar más calorías y podés hacer elegir también hacer high intensity interval training ¿sí? pero hacer ejercicio es fundamental sobre todo gastar mujeres 2.500 calorías por semana en actividad física varones 3.300 como dosis de actividad física que produce resultados algunos logran con menos otros logran con más pero eso es un promedio y desde el lado de la nutrición diría tiene que haber un déficit de calorías moderado no muy grande porque si es muy grande bueno tiene poca adherencia y termina con atracones por lo general o disminución del metabolismo que hemos mencionado entonces 300 500 lo vas viendo ¿no? 300 a 500 por ejemplo después lo segundo que haría en la parte de nutrición es aumentar las proteínas por ejemplo 2 gramos por kilo por día para lograr mucho de eso lo tenía acá para preguntarte pero se pasa lógico o sea para para como es saciedad y para proteger más la masa magra la masa magra y y después dentro del presupuesto de calorías que quede ahí la persona puede elegir o restringir más los hidratos de carbono o restringir más las grasas y eso es algo individual y depende del contexto si es un atleta que tiene que entrenar y le conviene restringir las grasas y dejar todo el glucógeno posible para entrenar tal cual pero en un recreacional o un deporte con puntuación estética donde el rendimiento no es tan importante si quiere elegir una dieta baja en hidrato de carbono es una opción válida o si quiere elegir otra herramienta como el ayuno intermitente o lo que sea también es válido ¿sí? lo que más se acomode y que le asegure la adherencia ¿no? quedan 25 segundos está dicho por la luz principalmente tratar de evitar los ultraprocesados yo creo que el gran problema no es ni la grasa ni el hidrato de carbono el gran problema es el ultraprocesado quedan 10 segunditos sí carbograsas sacan las carbograsas perfecto bueno gracias